Dicen que cuando el tiempo se detiene, llega la inspiración. Me perdí. ¿Vamos otra vez? Bueno. Bueno, pero esta vez me tenés que ayudar. Intento. Pero te encuentro y por fin comienzo a contemplar otra realidad. Lo que era incierto en aquel momento, cobras sentidos y cerca estás. Siento ternura y en la esperanza, siento que todo vuelve a empezar. Siento el latido de mi garganta, que nuevamente puede cantar. Siento que de a poco algo empiezo a decidir. Di que tras tus ojos, un secreto descubrí. Siento de repente, que aunque tengas que partir. Ya quedó guardado tu secreto junto a mí. Cuando te encuentro, por fin comienzo a contemplar otra realidad. Lo que era incierto en aquel momento, cobras sentidos y cerca estás. Siento ternura y en la esperanza, siento que todo vuelve a empezar. Siento el latido de mi garganta, que nuevamente puede cantar. Siento el latido de mi garganta, que nuevamente puede cantar. Siento el latido de mi garganta, que nuevamente puede cantar. Gracias.